Muy buen día para todos y todas. Un placer saludarlos y conocerlos a través de esta red tecnológica. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Facultad de Medicina y en particular a la carrera de Nutrición la invitación de ser parte de un espacio de enseñanza-aprendizaje para todos. Quiero enviar un saludo muy personal al maestro Carlos Anaya, verdad, y a la maestra Brenda Gallegos, dos profesionales de alto nivel en el mundo de la nutrición que en lo personal, pues, este servidor ha aprendido mucho de ellos. Igual, pues, quiero, antes de comenzar mi ponencia, saludar, verdad, al doctor Luis Mejía de la Universidad de Illinois y a cada uno de los participantes que desde distintas latitudes de la América, verdad, son parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como salvadoreño, pues, saludar, verdad, a personas de distintos países que están conectados en este esfuerzo. También quiero saludar, pues, a los profesionales de nuestro país y en particular a los de la Universidad de El Salvador que están siendo, pues, partícipes de este proceso. Finalmente, pues, el saludo, verdad, como salvadoreño del pulgarcito de Centroamérica, del pulgarcito de América, del país de Monseñor Romero y de Roque Dalton. No somos el país del Bitcoin ni del Sol City, como alguien ha dicho por ahí, pero sí somos el país de Monseñor Romero y de Roque Dalton. Bueno, quizás antes de comenzar mi presentación quisiera hacer algunos comentarios muy, muy cortos. En primer lugar, felicitar a los organizadores del diplomado porque están haciendo un enfoque multidisciplinario. Y eso quiere decir un enfoque mucho más allá de cada una de las experticias de los profesionales que estamos en este evento. Un profesor español, Luis de Sebastián, tuve la oportunidad de tenerlo como catedrático, decía que si los economistas fuéramos más sociólogos y los sociólogos más economistas, tendríamos visiones más amplias e integrales de los fenómenos sociales y económicos de la realidad. Aquí quisiera extender ese comentario de Luis de Sebastián para decir, verdad, si los nutricionistas y los expertos en seguridad alimentaria fueran más economistas y los economistas fuéramos más nutricionistas y expertos en seguridad alimentaria, tendríamos visiones más integrales y, como dice el diplomado, visiones multidimensionales de un fenómeno tan complejo que va más allá de lo estrictamente económico o de lo estrictamente nutricional. En función de eso, pues, una de las cosas que me preguntaba era, bueno, ¿y qué voy a presentar yo, si no soy experto nutricional, en un enfoque multidimensional? Y precisamente nuestra carrera, nuestra disciplina, tiene quizás una de las ciencias más antiguas de la historia, la economía política, que es quizás la disciplina más idónea para hacer un abordaje multidimensional de un tema tan importante, verdad, para la vida nacional, la vida regional y para el mundo entero, que es el acceso a los alimentos. Entonces, consciente de que debe de ser un enfoque multidimensional, voy a lamentar, informarles, que en mi presentación no van a ver gráficas, no van a ver estadísticas, no van a ver modelos económicos, no van a ver tendencias, porque eso sería limitar el estudio a un análisis eminentemente econométrico y estadístico, que creo que no abonaría para el debate que tiene este diplomado. Así que en función de eso, pues, voy a hacer un planteamiento más de economía política. Espero no defraudar a los participantes de este foro, verdad. Creo que en el desarrollo del módulo vendrán otros especialistas y otros expertos más especializados, digamos, en la parte nutricional, que pueden, verdad, complementar el análisis de economía política que este servidor va a hacer. Bueno, para poder hacer un análisis de las condicionantes económicas desde una perspectiva de economía política, es importante, digamos, hacer un diagnóstico que parte de una pregunta que puede parecer muy simple, pero que va a parecer, según el resultado que voy a mostrar, muy compleja, muy polémica y muy discutida. ¿Cuál es el principal problema de un país como El Salvador? Probablemente, pues, los colegas nacionales se estarán diciendo en este momento, bueno, la pobreza. Otros dirán que el principal problema de El Salvador ha sido la violencia. Otros dirán que es la exclusión y la marginación social. Otros dirán que es el tema ambiental. Otros dirán que es la economía. Y así, verdad, podemos pasar todo un día entero discutiendo desde una óptica de economía política cuál es el principal problema de El Salvador. Sin embargo, desde mi perspectiva, el principal problema de El Salvador es el modelo neoliberal. Es decir, es un modelo político, económico y social que constituye no sólo el mayor problema en la economía del país, sino que en muchos problemas de la sociedad. Vamos a ir viendo más adelante por qué sostengo la tesis que es necesario hacer un planteamiento y abordaje del modelo neoliberal para comprender la dinámica del acceso a los alimentos. Bueno, el principal problema, verdad, por el cual la economía salvadoreña no crece a tasas sostenidas que le permitan generar crecimiento inclusivo y desarrollo, es el modelo neoliberal. Este es un modelo, como esta no es una cátedra de economía histórica ni de teorías del desarrollo ni de los modelos de desarrollo económico que han habido a través de la historia. El modelo neoliberal nace, verdad, con la escuela austríaca, particularmente con Frédéric von Hayek y von Mises, son sus principales exponentes, verdad. Hayek y von Mises migran a Estados Unidos, se trasladan a la Universidad de Chicago y fundan lo que probablemente algunos ya han leído, la famosa escuela de Chicago. El principal exponente o el alumno más beligerante de Hayek en la escuela de Chicago es Milton Friedman, y Milton Friedman, pues, viaja en los años 70, verdad, a implementar como una prueba piloto el modelo neoliberal en la sociedad chilena cuando Augusto Pinochet, a través de un golpe de Estado, pues, toma el poder en Chile, en los años 70. En el caso de El Salvador, verdad, el modelo neoliberal fue implementado por el partido ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, un partido de derecha, desde 1989, y este modelo ARENA lo profundiza durante 20 años que estuvo en el poder, desde 1989 hasta el 2009, durante cuatro periodos presidenciales, en los que permanecieron los gobiernos areneros. Sin embargo, el modelo neoliberal que nace como un planteamiento eminentemente de derecha, después de los cuatro gobiernos de ARENA, se mantuvo vigente en El Salvador, en las dos administraciones de gobiernos de izquierda, de 2009 al 2019, y sorpresivamente, digo sorpresivamente, pues, porque el gobierno actual ha anunciado, verdad, en su maquinaria publicitaria de que hay que dejar de hacer lo que los mismos de siempre hacen, pero en el gobierno actual de El Salvador, del presidente Nayib Bukele, pues, que lleva casi tres años y medio, el modelo neoliberal se mantiene, pues, vigente. Es decir, el neoliberalismo en El Salvador se ha mantenido durante 33 años, desde 1989 a la fecha. Digamos que este es como un recorrido cronológico, histórico, así muy, muy simplificado de lo que ha sido el modelo neoliberal en nuestro país. Bueno, veamos la concepción política, económica y social del modelo. El neoliberalismo define al mercado como el eje central de la economía, desplazando al Estado en sus funciones de coordinación, planificación, regulación, control de todas las actividades económicas y políticas de una sociedad. Y quizás la característica más visible del modelo neoliberal es que ha implementado en los países donde se ha impuesto este modelo. Políticas de ajuste estructural, donde la característica más visible han sido las privatizaciones de los activos estratégicos del Estado, la desgrabación arancelaria, la no intervención del Estado en las actividades económicas y en la planificación de esto. Todo esto, pues, ha provocado una reducción y debilitamiento del Estado como ente rector del desarrollo, dejando, pues, como consecuencia al mercado como el ente que planifica el crecimiento económico y social de los países en desarrollo. Bueno, veamos muy rápidamente para hacer una catarsis, ¿verdad?, cuáles han sido las consecuencias de esos 33 años de neoliberalismo en El Salvador. El modelo neoliberal ha sido el responsable de la excesiva concentración de la riqueza en pocas manos. La baja productividad del país también ha sido responsabilidad del modelo, limitando y generando fuga de demanda efectiva a través de importaciones de bienes y servicios. El modelo no ha sido capaz de generar ni atraer inversión privada, nacional y extranjera. Y el neoliberalismo es un modelo que margina, excluye, estigmatiza grupos sociales vulnerables, ¿verdad?, y en muchos de los casos expulsa enormes conglomerados, producto de la falta de oportunidad y empleo y desarrollo para las personas. Bueno, muchos me dirán, mire, Juan José, es respetable su postura sobre el neoliberalismo, pero no la comparto. No creo que el neoliberalismo sea el principal problema del país y por consecuencia es el causante de muchos de los males que adolecemos en la sociedad salvadoreña. Veamos desde, como les he insistido, desde la economía política, cómo sostener, digamos, el planteamiento de que el neoliberalismo es el culpable de la gran mayoría de males de la sociedad salvadoreña y de muchos de los países de América Latina. Por años, organismos nacionales y organismos internacionales nos han hecho creer que el principal problema de los países en desarrollo ha sido la pobreza. Veamos qué tan cierto es ese planteamiento, ¿verdad? Cuando se nos dice que el principal problema de los países en desarrollo es la pobreza, a mí se me ocurre pensar en el caso de El Salvador, según las estadísticas oficiales que son bastante obsoletas y desactualizadas, en El Salvador habemos alrededor de 6.5 millones de salvadoreños. Eso quiere decir que somos cerca de 13 millones de manos. 13 millones de manos en este país no producimos pobreza. Todo lo contrario, 13 millones de manos producimos riqueza. El problema ha sido que esas 13 millones de manos no se distribuye equitativamente entre esas 13 millones de manos, entre esos 6.5 millones de salvadoreños, sino que esa riqueza que produce casi el 95% de la población del país se concentra en pocas manos. Entonces, uno se pregunta, ¿será verdaderamente la pobreza el principal problema de los países en desarrollo y que por tanto, por ser pobres, no podemos accesar a los alimentos? ¿O será una tesis invertida? Porque cuando a mí me dicen que la pobreza es el principal problema del país, sin embargo, si invertimos la lógica desde un enfoque de economía política, yo diría que el principal problema del país es el modelo que genera enorme riqueza, pero que la concentra en pocas manos. Y entonces ahí los culpables ya no somos el 95% de los salvadoreños, sino que solamente sería el 1% de los salvadoreños. Entonces, miren cómo el enfoque puede cambiar radicalmente el planteamiento a la hora de formular política pública. Si yo compro la tesis de que el principal problema del Salvador y de los países en desarrollo es la pobreza, pues diseño políticas públicas para combatir la pobreza. Pero si yo tengo claro que el principal problema es el modelo neoliberal que genera riqueza y que la concentra en pocas manos, pues entonces diseño políticas públicas orientadas a combatir esa concentración de riqueza que genera, como ya hemos visto en la lámina, marginación, exclusión, estigmatización de grupos sociales y en muchos casos, pues hasta expulsa enormes conglomerados de nuestro país hacia otras latitudes. Entonces, como repito, ¿verdad? Quería comenzar con el diagnóstico. Para mí el principal problema de El Salvador es el modelo neoliberal, un modelo que a simple vista podría parecer que es un modelo exclusivamente económico, pero que es un modelo político, es un modelo económico y es un modelo social que establece, ¿verdad?, al mercado como el ente que planifica los destinos de una nación. Entonces, como repito, ¿verdad?, el enfoque aquí puede parecer chocante dependiendo del pensamiento económico y la corriente de pensamiento social e ideológica que tengamos, pero yo no comparto que el principal problema del país sea la pobreza y que, por tanto, por ser pobres y no tener ingresos, se nos dificulta el acceso a los alimentos. Es todo lo contrario. Este país produce riqueza, produce mucha riqueza, 6.5 millones de habitantes no producimos pobreza con nuestras manos, producimos enorme riqueza que se concentra en muy pocas manos. Entonces, desde esa perspectiva, veamos ahora, ¿verdad?, cómo el neoliberalismo y las variables económicas más tradicionales de la economía pueden hacer, ¿verdad?, efecto en el tema que nos atañe en este momento. En términos generales, antes de entrar ya a hablar de alimentos y de variables económicas, este es un recordatorio, ¿verdad?, para quienes no somos amantes de la lectura económica. Los sectores de la economía en cualquier parte del país son tres. El sector primario, en muchos casos mal llamado el sector agrícola. Este sector primario comprende actividades de extracción de bienes y servicios de la naturaleza, como las actividades agrícolas, por supuesto, ¿verdad?, son quizás las más importantes, la ganadería y creencia de animales diversos. Y aquí entran distintas disciplinas, ¿verdad?, como la porcinocultura, la apicultura, la piscicultura y otras actividades que comprenden el sector primario. El sector secundario, que constituye todas las actividades industriales y agroindustriales, es decir, de transformación de bienes y servicios del sector primario. Y el sector terciario, conocido más comúnmente como el sector de servicios, que constituye, ¿verdad?, todas aquellas actividades económicas propias del mercado, la prestación de servicios y la venta de bienes del sector primario y secundario. Esto es un recordatorio general, ¿verdad?, de cómo está dividida la economía en una sociedad para poder hacer un abordaje de lo que en realidad nos compete. Bueno, he tratado por el tiempo, ¿verdad?, de hacer una síntesis en esta matriz de cuáles son desde mi perspectiva las variables condicionantes del modelo económico, es decir, del neoliberalismo desde una perspectiva como modelo económico y cómo éste incide en la seguridad alimentaria. Bueno, hemos visto en las láminas anteriores que el neoliberalismo define al mercado como el ente que planifica las actividades políticas, económicas y sociales de un país. Es el ente rector que determina, a través de lo que quienes somos profesionales en economía llamamos la oferta y la demanda, la mano invisible que determina el rumbo que debe de llevar una economía. Entonces, veamos cómo incide el mercado en los tres sectores de la economía en función de la seguridad alimentaria. En primer lugar, el mercado en el sector primario, ¿verdad?, que ya hemos definido, ¿verdad?, llamémoslo para fines prácticos y operativos de esta reunión, pues el sector agrícola, ¿verdad?, que es como comúnmente se le llama, aunque ya hemos visto que es un sector mucho más amplio, para el mercado el sector primario no es prioridad. En el caso del sector secundario, ¿verdad?, el mercado es la base, pero no es la prioridad. Y lejos de constituirse en el soporte del sector primario, para el mercado es el soporte del sector servicios o del sector terciario de la economía. Y, por tanto, ¿verdad?, en el caso del sector de servicios, en el sector terciario, los servicios sí son prioridad para el mercado y para el neoliberalismo. Bueno, ¿por qué es importante describir esto, verdad?, porque si no es el Estado, el ente que planifica las actividades económicas de un país y lo hace el mercado, debemos de tener claro que en un país como el nuestro, extremadamente rural y agrícola, en una gran mayoría de su territorio, el sector primario debe constituir la base fundamental para una política de seguridad alimentaria. Pero, lastimosamente, como no es el Estado, sino que el mercado, el que planifica el destino del país, el sector primario que debería de constituir la base fundamental para una política de seguridad alimentaria, no es prioridad. La prioridad para el mercado son los servicios. En el caso del empleo y del ingreso, ¿verdad?, ya entrando en variables macro y micro, ¿verdad?, de la economía, para el sector primario, ¿verdad?, el empleo y el ingreso es poco, mal pagado y sustituido por remesas y subvenciones estatales, o mejor conocido como subsidios estatales. Es decir, el modelo neoliberal compra la tesis de que el gran problema de este país es la pobreza. Y entonces, como el gran problema de este país es la pobreza, se diseñan políticas públicas de subvención estatal o subsidios con el objeto de paliar, ¿verdad?, aquellos grupos poblacionales que no pueden accesar a una canasta básica de alimentos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad?, el empleo es muy poco, precisamente dado que el mercado prioriza los servicios en el modelo económico, y entonces la agricultura y todas las actividades derivadas de la agricultura, la ganadería, la piscicultura, prácticamente, pues, hay un abandono total del empleo, ¿verdad?, que es sustituido por las remesas familiares. Es decir, y aquí viene, digamos, lo que ya mencionaba, digamos, el doctor Mejía, ¿verdad?, los datos estadísticos son bastante obsoletos en un país como el nuestro, solo para que tengan una idea de lo obsoleto que son los datos, y por qué no quise hacer una exposición de datos y gráficas. Oficialmente en El Salvador somos 6.5 millones de habitantes. Ese es el resultado que lanza el último Censo de Población en El Salvador, que fue realizado en el 2007. Al día de hoy tenemos 15 años, donde ese dato se sigue manteniendo como dato oficial, como dato para formular políticas públicas, pero paradójicamente, a la hora de mezclar la economía con el Censo, cerca de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos no aparecen en el Censo oficial. Si incluyéramos a los cerca de 3 millones de compatriotas que hay en el país, en El Salvador estaríamos llegando casi a 9, 9.5 millones de habitantes. ¿Y por qué es importante un dato tan básico como este? Porque a la hora de calcular el Producto Interno Bruto, en el sistema de cuentas nacionales que lleva el Banco Central de Reserva en nuestro país, las remesas sí se incluyen para estimar el Producto Interno Bruto. Las remesas de nuestros compatriotas andan rondando cerca de los 7 mil millones de dólares, casi muy parecido al Presupuesto General de la Nación, las remesas representan cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Pero miren qué interesante. Para calcular el Producto Interno Bruto, incluimos esos 7 mil millones que se envían en remesas, pero a la hora de dividirlos entre la totalidad de salvadoreños, solo se divide el Producto Interno Bruto, que ronda los 24 mil millones de dólares en este país, entre los 6 mil, entre los 6.5 millones de habitantes. Entonces, este es un dato engañoso, porque al no dividirlos entre los 9.5 millones de salvadoreños, que en realidad somos, el dato se infla para el Producto Interno Bruto. Y ya vamos a ver cómo afecta esto a la hora de comprar alimentos. Entonces, en el tema del empleo y el ingreso, decía el sector primario, ofrece poco empleo, mal pagado y sustituido por remesas, que envían los compatriotas, que toman la decisión de emigrar y que asisten mensual o trimestralmente, enviando remesas a sus familias. Y las subvenciones estatales, ¿verdad? Llámense subsidios, que para el caso salvadoreño, pues es una enorme canasta ampliada de beneficios, que van desde cosas sociales, cosas alimentarias, subsidios a servicios públicos, etcétera, etcétera. En el caso del sector secundario, el empleo y el ingreso es poco, también es mal pagado, y complementado por remesas y algunos subsidios estatales, nuevamente. Y en el caso del sector terciario o de servicios, el empleo es intensivo. Es decir, producto de que el mercado prioriza, ¿verdad?, al sector de servicios. Las políticas públicas se orientan a generar empleo de manera intensiva, pero al mismo tiempo sigue siendo mal pagado y complementado por las remesas y algunos subsidios. Bueno, veamos el eje central, ¿verdad?, de este diplomado, cómo el modelo económico afecta la seguridad alimentaria como política pública. Bueno, en primer lugar hay que decir que en el tema de seguridad alimentaria como política pública, el sector primario es y debe ser la base fundamental y estructural de una política, pero que lamentablemente no existe. No existe precisamente por el modelo económico que no prioriza al sector primario, que el mercado prioriza al sector servicios, que es el mercado, el ente que planifica las decisiones en materia social y económica, y por tanto la seguridad alimentaria para el mercado y para el modelo neoliberal no es prioridad y por tanto hoy por hoy no existe una política pública de seguridad alimentaria. En el caso del sector secundario, ¿verdad?, este sector debería de ser el complemento para el impulso de una política de seguridad alimentaria y en el caso del sector terciario, debería de ser el medio para el fomento del consumismo, ya que no existe la política y no es prioridad. Y ojo aquí con esto, ya empiezan a salir algunas características que más adelante voy a citar del modelo económico y una de esas características es precisamente el excesivo nivel de consumir. Y luego, pues, en el caso de la canasta básica, en el sector público y privado, quisiera hacer algunas acotaciones de los sectores de la economía en base al salario mínimo. El salario mínimo en el sector primario no permite cubrir la canasta básica de 21 productos en el sector privado y mínimamente se logra cubrir en el sector público. Si bien el salario es el mismo tanto en el sector público como en el sector privado, en el sector privado, pues, este salario no permite cubrir la canasta básica de 21 productos, que ya vamos a ver más adelante cuáles son esos productos, pero en el sector público sí, dado que por la política salarial y presupuestaria que presenta el Estado, el sector público, pues, los empleos y el salario mínimo, pues, son muy pocos los cargos, que remuneran con el salario mínimo. En el caso del sector secundario o el sector industrial, como algunos gustan llamar, el salario mínimo tampoco permite cubrir la canasta básica de 21 productos en el sector privado y público, pero tampoco logra cubrir la canasta ampliada. es decir, dado que somos un país eminentemente agrícola, pero que tenemos un modelo que prioriza el sector de servicios, el sector industrial ofrece pocas oportunidades laborales y eso es lo que no permite, ¿verdad?, que en el sector privado y en el sector público, dado que el Estado, pues, perdió producto de las privatizaciones, rubros estratégicos para tener una economía agroindustrial, no permiten cubrir el salario mínimo y tampoco, pues, lo hace la canasta ampliada y finalmente en el sector de servicios, también los salarios, ojo, desde la óptica del salario mínimo, no permite cubrir la canasta básica de 21 productos en el sector privado y público, pero tampoco permite, ¿verdad?, a ciertos grupos poblacionales accesar a la canasta ampliada. Aquí quizás es importante para los colegas que nos acompañan, ¿verdad?, de otras latitudes, el salario mínimo en El Salvador ronda los 360 dólares en el sector de comercio y servicio, en el sector rural y en el sector urbano. Bueno, y otra variable importante que ya mencionaba el doctor Mejía, ¿verdad?, el tema de la inflación. Fíjense qué interesante cómo el modelo neoliberal es un elemento, ¿verdad?, que determina, digamos, el acceso para comprar alimentos. y hasta antes de este fenómeno mundial de la pandemia y del cierre de todas las economías en el mundo, El Salvador era uno de los países que gozaba de una inflación totalmente estable, incluso la inflación era prácticamente negativa. Sin embargo, la pandemia, el cierre de las economías, la reapertura de la economía, las decisiones que en materia de política económica las grandes potencias han tomado han provocado que en El Salvador al día de hoy la inflación ronde el 7.5%. Es decir, de tener una inflación negativa, que ahora tenemos una inflación positiva que ronda el 7.5%, muy parecida a la inflación de la economía norteamericana y esto es así sencillamente por una una decisión de política económica que se tomó hace 21 años que fue dolarizar nuestra economía. Es decir, nosotros ahora estamos sufriendo los efectos de una inflación totalmente importada. Ahora, ¿cómo afecta la inflación, el salario mínimo, el empleo, el ingreso a la canasta básica y qué debemos de entender por canasta básica tanto en el sector primario, en el sector secundario y en el sector terciario? Bueno, he colocado un link, por ahí se los envié como parte del material que puede ser de utilidad para ustedes una vez finalizado el curso. Estamos ingresando a la página web de la Dirección General de Estadística y CENSE. Nuevamente, decisiones de mercado del modelo neoliberal han llevado a este gobierno a cerrar la Dirección General de Estadística y CENSE, que hoy por hoy pues era la institución que le brindaba la información estadística a todas las instituciones públicas y privadas del país para la formulación de política pública. Entonces, en este link que les he puesto, ¿verdad?, para que veamos un poco la inflación, ahí ustedes pueden jugar, ¿verdad?, si ustedes quieren ver la canasta básica alimentaria en el área urbana, en el área rural o en ambas. Por el tiempo, pues, me voy a limitar a presentar, ¿verdad?, en el área rural cómo está la canasta básica alimentaria en base al criterio inflacionario. Vamos a elegir el año, ¿verdad?, en este caso 2022 y vamos a procesar la información. Entonces, inmediatamente, ¿verdad?, el sistema estadístico de la digestica le permite a usted hacer una lectura, ¿verdad?, del comportamiento de la canasta básica. Quizás antes de ver los datos y el fenómeno inflacionario, como en la presentación dice que hay que hacer una definición de la canasta básica, yo no prefiero casarme con una definición en específico porque la canasta básica también varía dependiendo de los países. En el caso de El Salvador, pues para términos ilustrativos, la canasta básica a la cual una familia pobre puede accesar o debería de accesar comprende 21 alimentos. En este caso, tortillas, arroz, aquí tenemos las carnes, las carnes se digregan, ¿verdad?, en carne de res, carne de cerdo o aves, aquí se dejan otro tipo de carne, ¿verdad?, que comprenden ya la canasta ampliada, luego aparecen las grasas, ¿verdad?, también las grasas aparecen digregadas en aceite, en margarina, en manteca vegetal, los huevos, la leche fluida, en este caso, pues la leche fluida se entiende para el análisis del precio como la leche que sale de la res, ¿verdad?, no leche procesada ni empacada ni postergurizada, están las frutas, no así todas las frutas que nuestra clima tropical produce, sino que solamente se contemplan naranjas, plátanos y guineo, frijoles, azúcar y luego pues ya aparece el costo diario por persona más el 10% de ese costo que implica cocinar los alimentos, luego aparecen datos sobre el costo diario por familia de 4.26 miembros, es decir, los censos de población que ya son obsoletos, ¿verdad?, y la encuesta de hogares de propósitos múltiples que año con año hacen el Ministerio de Economía a través de la Digestic que va a ser cerrada, estima, ¿verdad?, que en el sector rural una familia promedio anda por 4.26 miembros, digámoslo aproximadamente 4, en algunos casos 5 miembros. Bueno, veamos el comportamiento, ¿verdad?, de estos 21 productos, tortilla, arroz, carne de red, cerdo, aves, grasas, aceite, margarina, manteca vegetal, huevos, leche, frutas, naranjas, plátanos y guineos, frijoles y azúcar, que constituyen, ¿verdad?, por definición, la canasta básica. Entonces, desde esa perspectiva, veamos cuál ha sido el comportamiento, ¿verdad?, como seleccionamos el año 2022, podemos ver, ¿verdad?, cómo ha ido variando el precio de esos 21 productos de la canasta básica. En enero, la canasta básica en el área rural costaba 157 dólares con 13 centavos. En el mes de febrero, sufre una disminución de 156 dólares con 50. Ya en el mes de marzo experimentamos nuevamente un crecimiento de 158 dólares con 33 centavos. En abril ya pasa los 160 dólares, 163 dólares con 93 centavos. Hay una leve disminución en mayo. Luego, en junio nuevamente empieza un proceso exponencial de crecimiento. En julio llega a 178 dólares. Y los datos actualizados de la digestica hasta el mes de agosto. La canasta básica de estos 21 productos ronda los 179 dólares con 47 centavos. Si ustedes se fijan, del mes de enero, que eran 157.3, ahora la canasta en el mes de agosto está costando 179 dólares con 47 centavos. producto de esa variable llamada inflación que ahora ronda el 7.5 por ciento. Estamos hablando cerca de casi los 22 dólares en incremento. Ahora, ¿por qué es importante esto, verdad? Porque decíamos que el salario mínimo ronda los 360 dólares. Y entonces usted me dirá, Juan José, pero eso contradice totalmente lo que usted me ha dado en la matriz, donde usted dice que las personas, sea que trabajen en el sector primario, en el sector secundario, en el sector de servicios, no cubren la canasta básica. Bueno, recordemos que este es el precio solo de los alimentos. Pero los seres humanos para poder desarrollarnos como personas no solo necesitamos alimentos, necesitamos vivienda, necesitamos vestido, necesitamos servicios básicos como agua, energía eléctrica, comunicación, también los seres humanos necesitamos divertirnos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno hace una sumatoria del salario mínimo, o sea, si el salario mínimo solo se usara para comprar alimentos y el Estado nos proporcionara todo lo demás, el salario mínimo alcanzaría para comer. Pero lastimosamente estos 179,47, al mes de agosto, habría que ver en septiembre cuánto ha variado, se suma, ¿verdad?, a los gastos de transporte, de salud, de educación, de vivienda, de vestido, de recreación, de esparcimiento, de servicios básicos como agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, el salario mínimo no logra cubrir estos 179,47 que cualquier familia en el sector rural debería de gastar para poder accesar a esos 21 alimentos. Y ojo, ¿verdad?, son los alimentos que desde la perspectiva del salvador son los que un ser humano necesita para sobrevivir. Ya no digamos si se quiere pretender accesar a la canasta ampliada. La canasta ampliada, por ejemplo, ya incluye, ¿verdad?, otro tipo de alimentos que no se incluyen, ¿verdad?, en la canasta básica. Por ejemplo, en el caso de las verduras y las frutas, ya la canasta ampliada ya incluye manzanas, incluye kiwis, incluye sandías, y otras frutas, ¿verdad?, que no se contemplan, ¿verdad?, en el primer cuadro que vimos, donde solo se habla de naranjas, ¿verdad?, y dos frutas adicionales. Entonces, como repito, ¿verdad?, la idea del día de hoy no pretendía yo atiborrarlo de datos y datos y datos y datos porque, en primer lugar, los datos en este país son obsoletos y escasos. Como repito, el último censo de población es del año 97, ya tenemos 15 años y los datos que están viendo en este momento son el resultado de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, que es una encuesta que realiza el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Estadística y Censo y las funciones de este espacio, la Dirección General de Estadística y Censo, hoy van a pasar al Banco Central de Reserva. Ya vamos a ver las implicaciones que eso tiene para hacer análisis estadístico en el tema de formulación de seguridad alimentaria como política pública. Bueno, volvamos nuevamente a la presentación, ¿verdad? Volvamos nuevamente a la presentación. Entonces, como repito, ¿verdad? El tiempo no me permite a mí, ¿verdad? solo cuento con una hora poder hacer una aproximación de otra variable económica, pero desde mi perspectiva un planteamiento de acceso a los alimentos debe de pasar primero por realizar un diagnóstico objetivo y como repito, yo rechazo como funcionario, como profesional y como académico que la pobreza sea el principal problema del país, y que precisamente por ser pobres no podemos accesar a los alimentos. Ahora, veamos otros elementos, ¿verdad? del modelo neoliberal que son fundamentales para entender un poco cómo el modelo educativo y cultural de nuestras sociedades también influyen a la hora de saber elegir alimentos y a la hora de saber accesar a elementos de calidad. por ejemplo, en el caso de El Salvador, el modelo educativo y cultural de nuestra sociedad es altamente alienante, extremadamente consumista, y esta palabra puede parecer un poco fuerte, pero creo yo que es excesivamente idiotizador. Veamos algunos elementos para comprobar esta tesis del modelo educativo salvadoreño. si ustedes leen ahí dice el consumo excesivo de este producto es dañino para la salud. Hagan un esfuerzo ahorita rapidito de 10 segundos que es lo primero que se les viene a la mente cuando ustedes leen esto que acabo de escribir. El consumo excesivo de este producto es dañino para la salud. Por el tiempo vamos a ir avanzando, me imagino que lo primero que se les vino a la mente fueron estos dos productos, cervezas y cigarros. En todas las marcas de cervezas y cigarros en nuestro país, no sé si en el mundo, se coloca una viñeta donde dice que el consumo excesivo de este producto es dañino para la salud. Pero me imagino, probablemente sí, que muchos no pensaron en estos otros productos a la hora de leer, el consumo excesivo de este producto es dañino para la salud. Aquí estoy utilizando marcas, ¿verdad? En algunos casos marcas transnacionales que están presentes en todos los países, en algunos casos estamos hablando de marcas nacionales, ¿verdad? yo he querido seleccionar las más significativas, pero uno se pregunta, ¿el modelo educativo de nuestro país, en coordinación con el sistema de salud pública de este país, obligan a las tabacaleras y a la industria cervecera a colocar viñetas diciendo el consumo excesivo de este producto es dañino para la salud? Pero uno se pregunta, ¿por qué el modelo educativo no enseña en las aulas y el sistema de salud público de El Salvador no obliga a las empresas que distribuyen estos productos a colocar, por ejemplo, en las cajas de Pizza Hut el consumo excesivo de este producto es dañino para la salud? O en el caso de las cajitas de Pollo Campero, en las cajas de Wendy's, en las bolsitas de Burger King, en las bolsitas o en las cajas de Mr. Donald donde nos venden las famosas donas al 2x1 y que pasó septiembre, Southway, Kisnos, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Gatorade y otras bebidas energizantes y carbonatadas. Y esto me lleva a mí a reforzar la tesis de que el modelo educativo es precisamente alienante, extremadamente consumista e idiotizador. veamos algunas cosas prácticas que no requieren mucho análisis y rigor académico. Fíjense que nos dicen que en el caso de la cerveza el consumo excesivo de este producto es dañino para salud. Veamos los ingredientes de una cerveza. Agua, malta, lúpulo y cebada. Cuatro productos naturales que se extraen de la tierra. Veamos cuáles son los ingredientes para hacer una pizza. Harina procesada, grasa saturada o grasa trans, sal, queso de distinta naturaleza, en su gran mayoría pues altamente grasoso, jamón, pepperoni, etcétera, etcétera. Es decir, como el modelo educativo de nuestros países nos dicen que una cerveza que es elaborada con malta, lúpulo, cebada y agua es dañina para la salud pero no los ingredientes que tiene la pizza hat o no los ingredientes que tiene una dona del Mr. Donner o los ingredientes con que se elabora la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y todas las otras bebidas energizantes y carbonatadas que hay en el mundo. Entonces, estos elementos me llevan a mí a concluir que el modelo neoliberal para poder sostenerse necesita de un modelo educativo y cultural extremadamente consumista, alienante e idiotizador. Ahora, por supuesto, ¿verdad? Veamos también en el modelo educativo y en materia de decisiones de política pública también cómo esta variable del elemento educativo juega un factor fundamental. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la pandemia de COVID-19 hubo decisiones erróneas de política pública a la hora de repartir el paquete de alimentos. En primer lugar, miren, se hizo un reparto de paquete de alimentos porque no existe una política de seguridad alimentaria. es decir, El Salvador tiene un modelo económico que ante situaciones de emergencia nacional va improvisando en función de lo que dice el mercado. Si en este país hubiéramos tenido una política pública de seguridad alimentaria, no se hubieran tomado decisiones erróneas a la hora de repartir el paquete. ¿Cuáles fueron decisiones erróneas? Por ejemplo, el paquete alimentario que nos brindó el Estado a través de nuestros impuestos tenía cuatro paquetes de harina, tenía macarrones, tenía arroz, tenía frijoles, tenía azúcar, tenía leche en polvo, tenía ¿qué otras cosas traía en términos generales el paquete? Ah, bueno, traía sardinas, y traía otras cosas por ahí que no recuerdo. La gran pregunta aquí es, en términos de política pública, cuando el gobierno toma la decisión de repartir un paquete alimentario para que nuestros habitantes no se murieran de hambre porque la economía se cerró, se hizo en base a datos estadísticos y en base a conglomerados poblacionales en materia de salud. Creo que no. Les voy a poner un simple ejemplo por el tiempo. Las estadísticas de salud hablan que de 6.5 millones de salvadoreños que somos, que ya vimos que es un dato aquí, ya totalmente obsoleto. Hay más de 300.000 personas con problemas de salud asociados a la hipertensión, asociados a, se me ha olvidado en este momento una enfermedad tan común que está asociada al azúcar, la diabetes, perdón, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Viene el gobierno de El Salvador, decide encerrarnos cuatro meses y al gobierno no le importó evaluar que habíamos 300.000 personas con estas enfermedades y el paquete alimentario que se suponía nos iba a salvar la vida ha contribuido a disparar las estadísticas de obesidad, hipertensión y diabetes. Nuevamente, ¿verdad? Esto es producto de un modelo educativo y cultural totalmente alienante, consumista e idiotizador. Digo idiotizador, pues, porque aquí hubo hasta cadenas nacionales, ¿verdad? Bueno, veamos otros errores de política pública que se dieron en la pandemia que tienen que ver con el tema de comer y de accesar alimentos y consumir alimentos. Aquí hubo cadenas nacionales a cada rato por el mismo fenómeno de la pandemia, pero nunca vi yo en una cadena nacional al ministro de educación o al ministro de salud brindando información clave para el tema de la seguridad alimentaria mientras estábamos encerrados en nuestros hogares. Aquí lo que vimos fue cadenas nacionales fomentando miedo, cadenas nacionales para orar, cadenas nacionales para manipular la información, pero no vimos ninguna cadena nacional orientada a educar, a informar y mucho menos a establecer una cultura de consumo de alimentos en nuestro hogar saludable. Y entonces estos pequeños ejemplitos que por el tiempo podíamos hablar toda una mañana de errores que se dieron en materia política pública en reparto de alimentos me llevan a mí a la conclusión que el modelo neoliberal necesita de un modelo educativo alienante, extremadamente consumista e idiotizador. Bueno, pero como la idea de esta exposición no suele hablar de calamidades, ¿verdad? Quisiera muy rápidamente por honor al tiempo plantear algunas medidas de política económica que se pueden implementar en función de la seguridad alimentaria en este país. en primer lugar yo soy de la idea que se debe de implementar en el año 2023 el seguro de daños a la cosecha para agricultores que siembran menos de una manzana. Acabamos de sufrir aquí en El Salvador por enésima vez un fenómeno climatológico la tormenta que felizmente pues no se convirtió en huracán y en este país pobre y altamente agrícola y rural siempre tenemos desastres con la cosecha. Tenemos desastres por sequía porque no llueve tenemos desastres porque llueve demasiado tenemos desastres porque hace erupción un volcán tenemos desastres como los huracanes y las tormentas tropicales y en síntesis todo se refleja en que la cosecha se pierde. Entonces desde esa perspectiva si queremos comenzar a generar condiciones para una política de seguridad alimentaria yo creo que a partir del año 2023 en el presupuesto general de la nación debe de ampliarse las subvenciones estatales creando un seguro de daños a la cosecha para agricultores que siembran menos de una manzana que son prácticamente el 85% de los agricultores de nuestro país bueno alguien me dirá mire Juan José pero es que usted está loco en este país tan pobre como el nuestro es imposible implementar un seguro de daños veámoslo así muy rápidamente son cerca de 380 mil agricultores que siembran menos de una manzana en este país gente que no alcanza a cubrir como ya hemos visto la canasta básica de alimentos y que su única fuente de existencia es la cosecha si este seguro se implementara el agricultor dormiría tranquilo sabiendo que si se le presenta un fenómeno natural que le devasta la cosecha tiene un seguro para volver a comenzar los bancos estarían encantados con este seguro de daños dado que el estado el gobierno salvadoreño solo le proporciona a los pequeños agricultores semilla y abono pero no les proporciona fertilizantes no les proporciona herramientas y otras cosas que son necesarias para sembrar entonces los pequeños agricultores tienen que acudir siempre a los bancos para accesar a crédito ¿qué sucede? la cosecha se pierde el pequeño agricultor queda endeudado con el banco y ya no es sujeto de crédito nuevamente con un seguro de daños el banco estaría seguro de que puede recuperar ¿verdad? el crédito que se le ha asignado al pequeño agricultor en el caso del gobierno pues también ganaría mucho implementando un seguro de daños dado que si el gobierno decide en vez de gastar en bitcoin decide invertir 50 millones en un seguro de daños a la cosecha 350 mil agricultores estarían contentos con el gobierno y estarían dispuestos a votar en una potencia reelección del presidente de la república y finalmente hasta las aseguradoras también estarían contentas ¿verdad? porque el gobierno les compraría la póliza para daños a la cosecha entonces en esta medida estamos hablando de que ganamos todos gana el pequeño agricultor ganan los bancos gana el gobierno imagen credibilidad publicidad para fines electorales y ganan las aseguradoras una segunda medida de política económica creo desde esta perspectiva de política de economía política es devolver al estado a través del ministerio de agricultura y ganadería el ministerio de economía y la defensoría del consumidor la capacidad de regular y fijar precios de la canasta básica cuyas acciones inmediatas sean en primer lugar regular y fijar precios de la canasta básica durante seis meses con el objeto de amortiguar el impacto de la inflación y el alto costo de la vida y dos quitar el IVA a los alimentos específicamente frutas y verduras durante seis meses para paliar el impacto de la inflación y el alto costo de la vida es decir alguien podría decirme mire Juan José pero eso es comunismo eso es socialismo eso es estatismo que las instituciones del estado tengan la capacidad de regular y fijar precios bueno quiero informarle a los amantes del neoliberalismo que la regulación y la fijación de precios ya se hace en este país voy a citar quizás los dos ejemplos más claros en la ley de medicamentos está establecido diciendo que dicha instancia que es la encargada de regular los medicamentos en este país la ley le da la facultad para intervenir precios de medicamentos y ahí nadie dijo que era comunismo que era socialismo que era estatismo y quizás el ejemplo más claro lo ha hecho este gobierno cuando decide fijar e intervenir precios de los combustibles y ahí nadie de los amantes del modelo neoliberal ni del sector privado ni los grandes empresarios ni nadie ha dicho que eso es comunismo que eso es socialismo que eso es estatismo que eso es intervención estatal todo lo contrario han aplaudido la medida porque el mercado ha sido incapaz de frenar la inflación y con el agravante que en el caso del gobierno del presidente Bukele fuimos tan atrevidos de regular y fijar precios de los combustibles cuando es un commodity una materia prima que ni tan siquiera la producimos entonces cuando yo hablo de devolverle al Estado a través del Ministerio de Agricultura el Ministerio de Economía y la mal llamada Defensoría del Consumidor la capacidad de regular precios no estamos hablando de regular precios de venta de vehículos de venta de boletos de avión de artículos de lujo estamos hablando de regular y fijar precios de la canasta básica y particularmente en dos rubros fundamentales precios de la canasta básica para seis meses y quitar el IVA a los alimentos y a frutas y verduras para seis meses y quizás aquí un comercial que refuerza la tesis del neoliberalismo hasta el nombre de las instituciones tiene que ver con el modelo aquí nosotros tenemos una mal llamada Defensoría del Consumidor imagínense para el modelo nosotros no somos ciudadanos somos consumidores esta instancia debería de llamarse Defensoría de los Abusos del Mercado o Defensoría del Ciudadano ante los Abusos del Mercado pero no nos llamamos Defensoría del Consumidor porque para el modelo neoliberal no somos personas somos consumidores bueno otras medidas así muy rápidamente crear el Instituto de Seguridad Alimentaria a nivel nacional que implique inmediatamente cuatro cosas asegurar la reserva estratégica de alimentos la compra de cosecha a los pequeños agricultores evitando el agiotismo ¿verdad? la intermediación la coyotada como le decimos aquí en El Salvador y que esos esa cosecha que se compra a los pequeños agricultores se coloque en los mercados a bajos precios bueno este instituto debe de garantizar la producción de semillas criollas para las siguientes cosechas dejar que el modelo no siga vendiendo semilla modificada por Monsanto ¿verdad? y producir nuestra propia semilla y quizás algo que está en este momento ahorita en una discusión es que dado que la dirección nacional de estadística y censo que era quien hacía el censo agropecuario al ser cerrada y su función es pasar al banco central de reserva yo soy de la idea que el censo agropecuario nacional esas funciones deben de trasladarse de la digestión de la dirección general de estadística y censo al ministerio de agricultura y no al banco central de reserva cuya naturaleza y función no es realizar censos agrícolas y finalmente ¿verdad? propongo como ya hemos visto en el caso de la PISA JAT y otras empresas por ahí crear impuestos al consumo chatarra es decir por ejemplo en este país hace dos semanas se aprobó un impuesto a las pólizas de seguro de vehículos para financiar otros rubros del estado pero uno se pregunta ¿y por qué no creamos un impuesto a la comida chatarra? si el ministerio de salud y el ministerio de educación nos viven diciendo que consumir determinados productos son dañinos para la salud y que son las causas que provocan enfermedades como el cáncer la diabetes la hipertensión arterial la obesidad etcétera etcétera ¿por qué no somos capaces de crear un impuesto al consumo de comida chatarra? la respuesta es sencilla es el modelo neoliberal un modelo que está diseñado para proteger grandes intereses transnacionales en detrimento de los intereses de la población bueno finalizo mi intervención muy rápida con algunas conclusiones a manera de reflexiones para el debate ¿verdad? soy de la idea de que no existe política pública en seguridad alimentaria en este país el derecho a comer como derecho humano y por tanto accesar a los alimentos desde una política pública es un tema impostergable es decir El Salvador es un país que no produce sus propios alimentos es una sociedad que no produce sus propios alimentos también creo que más que condicionantes económicas per se ¿verdad? que son obvias como el empleo el ingreso los salarios y la inflación que fueron cuatro variables que vimos en la matriz creo que son más condicionantes estructurales las que limitan el acceso a la canasta básica y a los alimentos en general y particularmente quizás la condicionante estructural más importante ¿verdad? como ya lo vimos es el neoliberalismo es el principal obstáculo que creo yo desde mi perspectiva hay para impulsar una política de seguridad alimentaria y nutricional bueno el sector primario de la economía debe de ser el soporte fundamental para establecer la seguridad alimentaria como política pública el sistema educativo pues debe de ser el aliado ¿verdad? debe de ser la base para fomentar el consumo de alimentos sanos y nutritivos y por supuesto ¿verdad? totalmente de acuerdo con este foro que se requiere de un enfoque multidimensional para el abordaje de una política de seguridad alimentaria en El Salvador finalizo finalizo mi intervención ¿verdad? con un con un comentario sin cambios estructurales seguirá el malestar necesitamos un profundo cambio de nuestro sistema social político y económico frases dichas por Oscar Arnulfo Romero obispo mártir del Salvador mejor conocido como San Romero de América Santo de la Iglesia Católica finalizo mi intervención aquí ¿verdad? por respeto al tiempo las disculpas si me excedí pero como repito más que presentar estadísticas modelos económicos y datos me interesaba hacer una aproximación desde la economía política cuáles creo yo que son las condicionantes estructurales que dificultan que en El Salvador haya una política de seguridad alimentaria así que muchísimas gracias